Música Bueno, aquí comenzamos a partir de las 8 de la mañana ni bien hacemos la entrada, bueno, empezamos a ver el menú tenemos copia del menú para que el personal vea y bueno, vamos realizando la tarea de acuerdo al menú que tenemos en el día Como licenciada en nutrición a cargo estoy de la planificación de los menús por lo tanto cuando planificamos en los menús uno lo que desea es que los estudiantes coman bien que coman variado y que aprendan ellos mismos con el plato de comida en el momento de socializar y de satisfacer una necesidad fisiológica como es la comida, es aprender a que un plato va combinado con diferentes tipos de alimentos porque en el momento del diseño del plato uno piensa en las necesidades nutricionales que tienen por la edad que son jóvenes en plenas etapas de crecimiento tenemos chicas, estudiantes que son mamás y que por ahí también vienen embarazadas a comer y estudiantes de nuestra universidad por lo tanto está bien completo el plato en todos los complementos proteínas a través de las carnes, la leche, el queso verduras por el contenido de vitaminas y minerales y fibra y sobre todo manejamos alimentos de la época, de la estación del año esto es importante para poder ayudar y prevenir enfermedades infecciosas también el servicio de comer me pareció muy bueno la comida es bastante variada, el menú semanal aparte que dan pan, dan frutas y que se complementa todo me pareció muy bueno el servicio por ejemplo hoy que tuvimos el cuarto de pollo con arroz primavera bueno se empezó muy temprano, 8 y media, 9 y ya largamos hoy día tiene su proceso, nos falta un poquito más de capacidad de horno pero estamos bien pero si usualmente largamos 8 y media, 9 y ya largamos en el momento de que pienso el menú pienso que sea variado que se sientan como te digo como en casa inclusive tengo en cuenta hasta las fechas las fechas patrias que tienen que ser una comida acorde a esa fecha igualmente en la semana del estudiante los menús y las preparaciones que les gusta por estar en su semana es un poco mimarlos con algo rico vengo casi todos los días con algunos chicos muy buena la atención que tienen ellos acá aparte está muy bien organizado lo que veo yo porque somos una gran cantidad y vienen están bien distribuidos, bien organizado veo todo y por día estamos haciendo 550 y bueno va ascendiendo cada día más en la semana y media que llevamos y ya estamos superando los 700 y es un desafío en lo personal muy importante yo que me dedico a esto ya hace 14 años si hay obstáculos que por ahí me superan pero trato de sacar adelante y demostrar que va a salir bien aparte tengo un equipo de trabajo muy conforme están al pie de la letra, se respeta lo que se hace siguen las instrucciones del menú todos los días se los recalco, se los muestro para que todo salga bien a la hora el hecho que comparte con sus pares, con sus compañeros es también que la comida satisfaga una necesidad emocional porque uno prioriza siempre esto de la convencialidad en familia en un ambiente saludable, tranquilo, armónico, alegre donde se compongan todos los componentes no solamente nutricionales sino también emocionales así que esto es importante que sea un momento para ellos de satisfacción, de alegría y de encuentro y sobre todo esto que les guste que estén bien, que se sientan bien acogidos inclusive por el personal que atiende el cáterin por todos los que componemos el equipo del cáterin me gusta más la variedad de carne, hace carne al horno tratar de elaborar un poquito más es darles con vegetales salteados o verduras al horno es un poquito más de trabajo pero al final tiene su recompensa cuando te dice estuvo muy rico, muy sabroso lo felicito en los personales tratamos también que el estudiante se acostumbre a comer sano porque es una comida sana no se hacen elaboraciones todos los días con fritura sino que se utiliza más cacerola y horno y menos cantidad de frita a pesar que a los chicos les encantan las papas fritas y las milanesas fritas pero los cuidamos en esos aspectos en la combinación de los menús que no sea una comida no es cierto que sea pesada lo mismo con respecto a la salsa salsa estilo hechas en casas livianas para que después continúen y no se nos duerman en clase ¿no? continúan su vida estudiantil yendo a clase y estando con su día en la universidad bien no technical eso es Kopo ??? no bueno el